hola soy el padre will combs servidor y parco de santa maria magdalena y bienvenidos todos en este clase de catecismo especialmente nuestras familias y nuestros niños y tengo fotos de ustedes y si extraño ustedes mucho pero ya siempre unidos en cristo ojalá ya están haciendo su tarea ya tienen su propia revista con aprendiendo de este semana muy especial se llama la semana santa y por qué porque se llama la semana santa tan especial y en particular cuatro preguntas tengo preguntas tengo por ustedes en ese momento primero es domingo de ramos porque porque ramos y porque joshana que significa este día el domingo es el principio de la semana santa porque y luego lo que sigue es los siguientes días y al final santo jueves la última cena porque jesús lavó los pies de sus discípulos aquí tenemos a otro maria magdalena lavando los pies de jesús y luego al final de la la vida de jesucristo él también lavó pies porque los pies ok pregunta número tres número tres es la última cena también tiene pan y vino porque pan y vino que se mira aquí tenemos el vino el pan que usamos pero de la misa y el principio se llama la última cena santo jueves porque vino y al final la pregunta es la crucifixión porque porque crucificaron jesús en la semana santa bueno vamos a empezar con la primera pregunta porque aquí tengo aquí es mi biblia que es mi manera de aprender como un niño como yo fui niño no me gustó leer pero me encantaban los dibujos entonces me encantaba eso este así es es el domingo de ramos y lo que sigue en la semana después de las pruebas y las profecías viene santo jueves la última cena y después de su oración y la tribulación y todo eso viene su crucifixión entonces me encanta el biblio es así que explica bien esta semana santa entonces domingo de ramos jesús entró en jerusalén en un asno un burro y así ellos pusieron sus mantos y ramos en la calle cantando hosana en el cielo bendito que viene en el nombre del señor hosana al hijo de david hosana significa dios salva tu pueblo en hebreo en hebreo jesús significó yeshua significa dios salva y este es un pueblo oprimido oprimido por los los romanos y están buscando un salvador puede imaginar que en el tiempo de elecciones hay muchas alabanzas de los candidatos los políticos con muchas promesas y hay muchas alabanzas puede imaginar un médico que ha conseguido para curar esta epidemia más más alabanzas esta persona que puede salvarnos eso es lo que está pasando en jerusalén la ciudad de david por supuesto jesucristo es perfecto es el presidente y médico perfecto y así lleno de promesas y él cumple todas sus promesas y alabanzas es la lengua del cielo y de la iglesia entonces este domingo por favor no vengan porque no no tendremos muchos ramos porque este peden es mejor que se quede en sus casas pero pueden cortar sus propios ramos sí y vengan este domingo a las nueve o mejor antes para vestirse bien cambiar el ambiente y todos unidos ante hacia su teléfono para mirar la misa y así yo voy a bendecir sus ramos por medio de facebook muy bien y el llamado es que todos nosotros alabamos siempre más y más alabanzas al señor pregunta número dos ok porque entonces santo jueves al final la última parte del trígolo tenemos la la lavando los pies porque jesús lavó los pies bueno puede imaginar en ese tiempo con changlas no más sandalias que que los pies bastante sucio olor horrible y los esclavos se humillaron para hincarse para lavar los pies jesús es dios y él se humilla para lavar los pies de sus discípulos en un ejemplo diciendo también ustedes humillense y y se sirvan uno al otro hasta los pies lavan los pies del uno al otro y esta es la invitación este santo jueves que ustedes lavan los pies de uno al otro como servidores de uno al otro aquí tenemos la santa familia es muy importante en su familia hay mucho servicio hay mucho amor hasta los pies muy bien pregunto número tres entonces en esta última cena de nuevo tenemos este pan y vino que jesús da pan y vino él sabe que él va a morir entonces él da pan y vino diciendo hagan esto en conmemoración mía aquí tengo un cuenco que mi mamá me dio antes de su muerte ella está sabiendo que ella va a morir pronto me dio este este cuenco diciendo mi hijo recuérdeme entonces yo tengo este cuenco en mi mesa en mi cuarto y ya es vacío porque me siento vacío sin mamá pero ya yo creo que esta es la santa fe que ya está conmigo en este camino y al final la plenitud vendrá y el gran abrazo de nuevo en la resurrección o entonces jesús está diciendo que este no solamente es símbolo esta es la verdadera carne y sangre mío entonces en la santa misa se cambia pan y vino llega a ser la verdadera carne y sangre de jesús y por medio de comer y tomar dios no solamente está con nosotros dios está en nosotros entonces bienvenidos este miércoles por la noche tim gonzález tendrá live stream una escena de la pascua como hicieron los antiguos 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 testamento de los judíos y al final la pascua completa se llama la última cena también que tengan una escena hermosa a jueves y pueden regalar unos otros regalos como prendas como recuerdos recuerden recuerden un acto de amor que siempre separados unidos como familia así con dios ok al final número 4 porque porque crucificaron a dios bueno pueden imaginar los bueno hoy tenemos políticos y hay muchas críticas de los políticos y es fácil de criticar y bueno claro que si los políticos son imperfectos jesús es perfecto pero mismo ambiente que aquí es el el hijo de david el masías y tenemos muchas expectativas y todavía tenemos los ramos los los romanos entonces ya él es un profeta falso crucifícalo este fue el ambiente de envidia de impaciencia de decorar que de rabia contra este este jesús de nazaret pero jesús él escogió la cruz y escogió la cruz porque nos ama puede imaginar la consecuencia de pecado puede imaginar todo su cuarto y casa y el mundo entero llena de salsa de tomate es un gran desastre jesús es la la divina esponja que nos limpia limpia todo él limpia todo y así este esponja puede imaginar se cambia en rojo sangre y así el cubriendo con su propio sangre él recibe todos los pecados del mundo diciendo padre perdónalos entonces este santo viernes tiene uno día de oración a las doce en la tarde la divina misericordia por live stream luego a las tres la vía cruces a las siete tenemos la veneración de la cruz y la invitación como una familia es que ustedes se reúnen alrededor de su crucifijo deben tener su propio crucifijo en su casa para dar gracias gracias al señor jesús por el extremo de su amor por nosotros y por su muerte viene el tercer día la resurrección ánimo familia nunca tenga miedo jesús está con nosotros por medio de esta semana santa a las pascuas entonces que el señor les bendiga mucho en esta semana santa que seamos santos entre los santos con el espíritu santo y amén la bendición de dios en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo Amén